Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Seguimos señoras y señores, vamos ahora con los signos correspondientes al elemento aire, recordándote nuevamente mi número de teléfono si necesitas una buena consulta y una buena asesoría. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Vamos ahora con Géminis, Geminianos y Geminianas. Geminis 18, el color blanco, tendrás una celebración, hay una reunión, hay una fiesta, te van a invitar a un paseo, vas a compartir con unas personas agradables. También veo que sentirás unos olores extraños en la puerta de tu casa. Te sale un viaje inesperado, importante, donde tendrás que resolver una crisis de tipo familiar. Esto tiene que ver con un asunto legal, un asunto jurídico. Cuidado con tu transporte, con tu vehículo, alguien te esté persiguiendo o alguien quiera hacerte algún tipo de daño. 18, el color blanco, Geminiano. En la parte de la salud, esto tiene que ver con la sangre, la subida, bajada de tensión, pero también la parte hormonal. En la parte económica, ahorra porque se te va a presentar un negocio que no puedes despreciar. Se te va a presentar un negocio que no puedes dejar a un lado. Y este dinero te va a ayudar a crecer, a evolucionar y a progresar. En la parte económica, en la parte económica, vemos aquí en la parte laboral donde vas a tener la gratitud divina, vas a tener la gratitud divina de poder lograr el puesto, la posición, el trabajo, el negocio que tanto quieres para tu vida. Esto habla de negocios, esto habla de trabajo, esto habla de crecimiento. En la parte del amor, hay alguien que te quiere aconsejar porque ha visto en ti una situación preocupante, una situación que puede ser un poco complicada, que quizás por estar en ti misma, por estar en tu propio espacio, no te das cuenta. Esto habla que hay algo que se puede presentar dentro de la relación que descubras tarde. En la parte de los solteros, habrá una fiesta, un compartir entre amigos, 18, el color blanco. Hay una inestabilidad. Tienes que organizarte. Vamos ahora, señoras y señores, con los amigos y amigas del signo de Libra. Hay una carta, no podemos recogerla. Vamos ahora con Libra, para ti, Libranos y Libranas. 38, el color gris. 38, el color gris. Vemos aquí caballo de copas. Tenemos la carta del sol, 10 de espadas, reina de copas. 38. 38. Tú sabes que esta numerología es bastante interesante porque aquí habla donde la persona que de la noche a la mañana se hace millonario, de la noche a la mañana se hace millonaria, donde de la noche a la mañana se hace grande. Aunque sale la persecución, hay personas que en el entorno empiezan a creer en ti, en tu trabajo y en tu cualidad, en tu calidad como persona, como individuo. Tenga mucho cuidado, aquí no se come cochino. Aquí tiene que evitar comer a altas horas de la noche carbohidratos. El problema que tiene que ver o guarda relación con el azúcar y guarda relación un poco con la dieta. Espada. ¿Qué documento te preocupa? ¿Qué papel te preocupa? ¿Qué trámite legal te preocupa? ¿O qué asunto legal te preocupa? En la parte de la salud. La parte de la salud espada. Espada. Vemos aquí, dice aquí como que usted tiene pensado hacer un tratamiento médico relacionado con los riñones, el estómago. Bueno, estoy hablando del líquido. Hay un suplemento vitamínico de repente, tal vez una pastilla, un medicamento que tiene que estar tomando constantemente. En la parte del dinero, no quieres darle oportunidad a otra persona que juegue con tu dinero. O simplemente que se burle de tu dinero o que se burle de tu trabajo, de lo mucho o lo poco que haces. En la parte laboral, en la parte laboral, oro significa grandeza, significa bienestar, significa fortuna, significa que en el trabajo comienzas a crecer paulatinamente, comienzas a afianzarte, comienzas a tener una importante posición en tu parte laboral, en tu parte profesional. En el amor, en el amor veo aquí que hay una consolidación, te viene un viaje repentino con tu pareja, un viaje de regalo con tu pareja, una celebración con tu pareja, con tu familia, un maravilloso encuentro que van a disfrutar mutuamente, van a disfrutar de una forma complaciente. Vemos espada, vemos la carta del sol, significa buenos augurios, una buena limpieza, una buena canalización energética, un buen desenvolvimiento espiritual. En la parte de los solteros, un despecho, una desilusión por causas del amor. Vamos ahora señoras y señores, Libra 38, color gris, vamos ahora con Acuario. Para ti acuariano, acuariana, para ti, tengo el as de bastos, tengo el caballo de espadas, tengo la carta del arcano del carro y tengo el 8 de espadas. Para ti acuario 19, color naranja, aquí te está indicando que hay una pequeña inestabilidad que te hace poner en el aire. Estás como en el aire, necesitas pisar firme, necesitas trabajar más para poder ganar dinero, para poder cumplir con cada uno de los compromisos que tú tienes. Hablamos de las de bastos, caballo de espadas, el carro y el 8 de espadas. Algo te está preocupando, algo te está angustiando de un familiar tuyo, algo te angustia de un ser querido tuyo, algo te trae una inquietud con un ser querido. De espada, alguien una trampa, alguien te quiere jugar mal, alguien te quiere jugar sucio, mucho cuidado que alguien quiera abusar de tu confianza o simplemente meterse en algo tuyo o aprovecharse de algo tuyo. Bastos, hablamos del caballo de espadas, el carro. Dice también aquí una reunión en familia, cuidado con gente que se mete en tu casa de forma inesperada. En la parte de la salud, celebración porque te dan un diagnóstico positivo para ti. En la parte económica tendrás que gastar más dinero de lo que ganas, eso implica que tienes que trabajar horas extras. En la parte laboral te van a tomar en cuenta para un importante proyecto donde tú vas a hacer una de las imágenes principales del negocio, del proyecto, digamos del encuentro profesional o de la empresa. En la parte del amor, el haz de bastos, cinco de copas, significa que hay algo que no está terminado, hay algo que no está concluido, algo que no está, o sea, algo que está todavía que le hace falta como afianzarse más para que la relación termine de lograr alcanzar lo que quieren, sus sueños se puedan hacer realidad. En la parte de los solteros habrá una reunión de un grupo de amigos donde salen a relucir chismes, malos comentarios, improperios o simplemente algún tipo de difamación. Aléjese de esa situación que no le conviene. 19, el color naranja. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez, mis redes sociales, Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Por otro lado, mi número de teléfono, 786-961-5286. Ya volvemos, no te retires. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.